En la provincia del Chaco lo que tiene para ofrecer es diversidad, en este caso tenemos turismo naturaleza, turismo cultural aquí en Resistencia y también en lo que es el interior con nuestro Parque Nacional Impenetrable, lo que es Gancedo con meteoritos, las Termas de San Espeña con el Complejo Ecológico también, lo que es Resistencia, el Museo a Cielo Abierto. Vienen turistas a consultarnos y a preguntarnos qué pueden conocer o qué pueden visitar en nuestra provincia y le ofrecemos todos estos atractivos que te mencioné anteriormente. Y después tenemos también prestadores que ofrecen turismo rural, estancias con turismo rural, así que el Chaco tiene muchas opciones para que la visiten en esta temporada de invierno. Resistencia a través de lo que es turismo municipal, tiene todo lo que sea a través de cultura, museos y sitios históricos para visitar, además también lo que nosotros por ahí recomendamos es el Parque 2 de Febrero en el predio del Domo del Centenario, donde se hace la Bienal Internacional de las Esculturas, donde están emplazadas las esculturas que salieron ganadoras de los concursos anteriores y toda la ciudad de Resistencia, que es un museo a cielo abierto, con más de 650 esculturas ya emplazadas en parques y plazas. Este último año pudimos ver que el Chaco se posicionó como una de las provincias también más turísticas y visitadas por demás provincias, ¿no? Así es, sí, estamos en un auge que va creciendo, sí, a medida del pasar del tiempo y con todas las innovaciones y con el ímpetu que se le pone a la provincia y en cuanto al turismo, se está pudiendo llegar a ese objetivo, sería. Si venimos dos días al Chaco y queremos recorrer lo más cercano posible, ¿qué nos ofreces? Lo más cercano podría ofrecer Isla del Cerrito, en este caso, sí, que es un lugar en donde pueden pasar el día, tiene camping, también en el lugar tienen alojamientos, cuenta con el museo histórico de la provincia, perdón, de lo que es la Isla del Cerrito, sí, que fue sede de la Guerra de la Triple Alianza, también te cuentan que fue el antiguo leprosario, sí, tiene variedad, ya te digo, toda la provincia para recorrerla y conocerla. Comenzó las vacaciones de invierno, comenzó una temporada de invierno y podríamos decir una temporada alta para nosotros, bien, estamos comenzando bien a partir del fin de semana pasado, cuando comenzaron las vacaciones en Buenos Aires, en Cava, se notó un incremento en la ocupación hotelera aquí en Resistencia, así que, bueno, venimos bien y esperemos que sigamos bien esta semana y la próxima, así que, bueno, con muchas expectativas y sobre todo estamos trabajando bien con diferentes eventos que se están realizando en la ciudad, tantos deportivos, culturales y religiosos, así que, bueno, estamos relativamente bien y, bueno, por supuesto, siempre esperamos un poco más de lo que estamos recibiendo, ¿no? Bueno, siempre el Chaco fue como la provincia de Paso, ¿no?, que tiene las características de que tenemos todo cerca. Sí, realmente eso se está notando mucho, sobre todo con la cuestión de lo que es de Paso, porque, como te decía, cuando arrancó Buenos Aires, arrancó las vacaciones ahora, el fin de semana, ocupan Resistencia, Chaco, como un lugar de paso para ir para Salta, para ir para Iguazú, para ir para diferentes lugares y ocupan la Resistencia como una parada obligatoria para llegar al destino. Bueno, no estamos acostumbrados a que en invierno tengamos tanto frío en la ciudad y esto también permite que la gente elija quedarse en hoteles. Exactamente, sí, por supuesto. Por eso yo digo que nosotros, esta es nuestra temporada alta, en invierno, con esas temperaturas hermosas, es nuestra temporada donde tenemos que disfrutar del Chaco, donde la vegetación está linda, donde la plaza está linda, Resistencia está linda, así que, bueno, más que esperar a los turistas y que vengan a recibir, y que Resistencia los espera y los recibe, sobre todo con buena hotelería y muy buena gastronomía.